¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¿Está pisando? Ahora la cabeza... ¿Pero qué le pasa? ¿Otra vez? ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vergio, hoy está muy raro! A ver si ahora que he escondido mis patas, me las puede pisar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que bien me lo he pasado! ¡Ahora te piso yo! ¿Que te sientes? ¡Vamos! ¡Dáseos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya no lo haré más! ¡Ya no lo haré más, cariño!